¡Ay, María! Soy Yuri, mami, soy Yuri, sí, hija mía. Y ya cuando empezó con el hija y mi cielo y las bendiciones, yo dije, ¡es Yuri! Mi papá ha pasado por dos momentos de cáncer en 10 años importantes. Hay veces que la gente no se da cuenta de lo que está sufriendo. Lo que ustedes no saben es que a mí me costó muchísimo trabajo ser mamá. Yo tuve varias pérdidas, que yo sepa, perdí tres, pero tal vez fueron más. Hola, amigos, ¿cómo están? Yo soy María José y esta es la playlist de mi vida. Top 5, o sea, en el número 5 está cuando estaba en mi primer disquera como solista y me dan mi carta de retiro, o sea, me despiden. Y es el momento en el que tomo mi carrera, pues digamos que ellos como que la habían tirado a la basura, bueno, es lo que yo sentía, obvio, ¿no? Que ellos habían tirado como mi carrera a la basura. Yo la tomé en mis manos y junto con mis managers hicimos un equipo de matrimonio que ya lleva casi 20 años. Y definitivamente ese momento fue, pues me cuestionaba muchas cosas como artista, cuestionaba si podía seguir adelante como artista, tal vez no fue, que era un fracaso, ¿no? Yo y mis managers me dijeron que para nada, al escuchar a los fans, en ese entonces no había tantas redes sociales, eran otro tipo de redes sociales que se detenían. Y al leer lo poco que había en redes sociales en ese momento, me... Ah, porque decidí hasta, dije, bueno, vamos a estudiar la otra cosa que me gusta mucho que era medicina o enfermería. Y empecé a ver inclusive en qué momentos había exámenes de admisión y todo eso. Y hasta que me dijeron, no, 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 olvídate de la enfermería y de la medicina, vamos a seguir nosotros de manera independiente. Y empezamos a trabajar de una manera distinta y desde ahí estamos trabajando así, de una manera muy exitosa, con un matrimonio muy bonito, a manera profesional. Y la canción que define ese momento es, me equivoqué, porque no estaba equivocada. Me equivoqué de que tal vez me quería ir de la música y se equivocaron los que me dejaron ir. En mi posición número cuatro, en donde cambió radicalmente mi carrera musical, fue con el tema No Soy Una Señora, y es por eso que ese tema lo representa muy, muy bien. Lo rehicieron varias artistas, inclusive en Puerto Rico, en México, en Venezuela. Y yo fui la quinta versión de esa canción. Sin embargo, habiendo tantas versiones de esa canción, digamos que después de Loredana Verte, por lo menos en mi país, es una canción que la gente me reconoce absolutamente por ella. Curiosamente fue cuando vino una mini pandemia, que fue la primera pandemia de la influenza, que duró muy poquito, y empezaba yo a trabajar muchísimo, y empecé a hacer mis primeras obras de teatro. Las pandemias han marcado mis obras de teatro. Pero No Soy Una Señora, ocupé el número cuatro con No Soy Una Señora. Mi top tres, mi posición número tres en este top cinco es cuando estaba en mi casa y recibí una llamada a mi celular, y me dicen, hola María, ¿cómo estás? Soy Yuri. Y yo, ah, sí, ajá, ¿qué? ¿Quién habla? Soy yo, 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 Yuri, yo, yo, Yuri, mamita, ¿cómo estás? Y yo, no es cierto, ya, ya, ¿quién me está hablando? Ay, María, soy Yuri, mami, soy Yuri, sí, hija mía. Y ya cuando empezó con el hija y mi cielo y las bendiciones, yo dije, es Yuri, o sea, literal es Yuri, ¿no? Y me dijo, recogí mis calzones del piso, claro, ¿no? Se me habían caído. Y me dijo que quería cantar conmigo en su auditorio nacional. Entonces, en ese momento me di cuenta que la gente, o por lo menos los compañeros, ya me habían volteado a ver, ¿no? O sea, a pesar de venir de una agrupación que fue muy exitosa, no solamente en México, sino en América Latina, hacer una carrera como solista a veces cuesta mucho más trabajo viniendo de un grupo porque como que te ponen más en la mira, te hacen grande la foto, ¿no? Te hacen grande el momento, a ver qué te falla. Y ese momento fue también increíble. Y a partir de ahí vinieron muchísimos duetos con personalidades increíbles. Y fue cuando me di cuenta que realmente ya estaba yo teniendo éxito, ¿no? Este, esa llamada con Yuri y las llamadas con los diferentes artistas con los que hice duetos, ¿no? Y, este, pues, ¿qué será? Esa canción o ese momento de locura y de que no lo podía creer podría ser considerado como evidencias, la canción de evidencias. Mi top número dos, mi posición número dos, yo creo que definitivamente cuando tienes a uno de tu familia enfermo, es algo muy fuerte. Mi papá ha pasado por dos momentos de cáncer en 10 años importantes. La última fue, yo creo que la más fuerte, es reciente. Y aún así, hay veces que la gente no se da cuenta de lo que está sufriendo arriba del escenario y tú tienes que continuar, obviamente, cantando y poniendo la mejor cara y haciendo tu mejor esfuerzo. Y, entonces, era ir del escenario al hospital, a dormirte ahí en el hospital, a echarle ganas, a ver 551 mil cosas, este, de tu vida personal, de tu vida profesional, pero aparte tu papá, pero aparte tu hija, pero aparte tu marido, pero aparte, este, que estás, este, tratando de sacar cosas nuevas. Y, y sí fue un momento muy caótico. Este, mi papá está maravillosamente bien, salió de esta. Este, le echamos muchas ganas todos y definitivamente esa canción de Adelante Corazón lo define perfectamente bien. Mi top número uno, mi top número uno, number one, es el ser mamá. Yo sé que es muy cursi, yo lo sé, pero lo que ustedes no saben es que a mí me costó muchísimo trabajo ser mamá. Yo tuve varias pérdidas de bebés, que yo sepa, perdí tres, pero tal vez fueron más. ¿Para qué los cuento? Si no me enteré. Pero, este, tengo una sola hija, perdí tres productos y el último de ellos estaba con mi hija en ese embarazo. O sea, eran dos bolsitas diferentes. Entonces, yo creo que es un milagro. Mi hija definitivamente, y viene con toda la información genética, yo creo, de todos los que se perdieron. Porque, ajija, ajija, salió alfa, alfa, alfísima. Y este, y revolucionadísima y lo máximo. Y entonces, ¿qué te puedo decir? O sea, una niña muy esperada, una niña súper consentida, me vale, súper consentida, la voy a seguir consintiendo. Yo siempre pensé que iba a ser una niña muy linda, muy ternurita, como que siempre dices, ay, mi bebé. No, es una canija, este es fuego y es lo máximo que me pasó en la vida. Estoy perdida de amor por ella. Y, obviamente, le agradezco no solamente al Cosmos, sino al maravilloso padre de mi hija y esposo que llevamos 20 años casados y que celebramos junto con nuestra hija este aniversario. Así que, voy a juntar esos dos, ¿no? El padre, este, el matrimonio y definitivamente mi hija. Y te voy a contar que esta canción define el momento, este, de todo esto que se llama Porque el amor manda. Cada vez que cantaba esta canción, estando embarazada, se movía la chamaca dentro de mi panza tremendamente. Cuando nace y escuchaba esa canción, ella lloraba, pero era una bebé, era una bebé. Y entonces yo empezaba a cantar la canción y empezaba a llorar. Y le duró bastante tiempo y ahorita decía, ay, ¿cómo crees? O sea, claro que no. Entonces, esa canción. Este fue mi top 5. Este fue mi top 5. Amigos, esto fue el playlist de mi vida. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Sigan escuchando mi música, no solamente estas cinco canciones. Les mando muchos besos. Hay mucho más que contarles, así que métanse a mis redes sociales. Los amo mucho. Gracias por ver el video.